Tengo estas breves a la media. El gobierno de Sincarano reportó saldo blanco después del impacto de Z como huracán categoría 1. Sus ráfagas de viento provocaron daños materiales, el mobiliario de playa e infraestructura eléctrica. También se reportó el colapso de árboles y cableado de telecomunicaciones en la carretera Playa del Carmen Cancún. Desde las 10 de la mañana de hoy se reanudaron las actividades laborales y comerciales en aquel estado. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, también reportó saldo blanco después del paso de Z. Indicó que se registraron algunas afectaciones en el oriente de la entidad. Además, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad laboran para reestablecer el servicio en por lo menos cuatro municipios. De acuerdo con cifras oficiales, se registran en nuestro país 895.326 casos acumulados de COVID-19 y 89.171 defunciones por la enfermedad. Durante la conferencia para dar a conocer la evolución de la epidemia en México, la Secretaría de Salud afirmó que los senadores que dieron positivo al virus SARS-CoV-2 no se contagiaron durante la sesión del pasado martes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19. A través de un mensaje en Twitter indicó que se siente bien, está fuerte y que está bajo seguimiento médico de la Secretaría de Salud local y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Detalló que no presenta síntomas y que seguirá trabajando y coordinando las actividades a distancia. Este año durante la conferencia de Palacio Nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que el gobierno federal está apoyando a los estados de Durango, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila debido a que presentan un incremento en los casos de COVID-19. Aseguró que, pese a esta situación, pues no estamos tan mal como en Europa. Vivimos en condiciones que no son equivalentes a lo que viven nuestros hermanos de Europa. En este mosaico epidemiológico que conocemos de nuestro país, 14 estados se mantienen desde hace varias semanas en semáforo amarillo, uno en verde y 17 en el semáforo naranja, como ustedes saben. El gobierno apoya en estos días a cuatro estados en que el comportamiento de la epidemia requiere un operativo de ayuda, de ajuste, como es el caso de Chihuahua. México reportó un superávit de 4.385 millones de dólares en su balanza comercial de septiembre, dato que se compara con el saldo negativo de 152 millones de dólares registrado en el mismo mes del año pasado. Estos son datos del Inegi. Se detalló que, en términos anuales, las exportaciones totales aumentaron del 3.7% y las importaciones bajaron menos 8.5%. En Estados Unidos, una jueza de Florida acordó aplazar hasta el 14 de enero del 2021 la audiencia de extradición a México del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, la cual originalmente se realizaría el 10 de noviembre. Esto a petición de la defensa de Duarte. Autoridades informaron que el aplazamiento de la audiencia no modifica la situación legal de César Duarte, quien seguirá preso en una cárcel de Miami. Deben, en Estados Unidos, una corte dictará sentencia en corta en contra de Kate Ranier, el líder de la secta Nexium, que fue disfrazada durante años como una organización de autoayuda. Ranier fue detenido en México en el 2018 bajo acusaciones de formar un grupo de mujeres al interior de esa organización, quienes fungían como sus esclavas sexuales. De acuerdo con los abogados de LIDER, este no tiene remordimientos ni buscará el perdón de las víctimas por los crímenes que se le imputan, podría ser condenado a la cadena perpetua.